Mientras tanto, las lluvias siguen presentes en el país y no todos sus efectos son malos. A ver, en Michoacán, gracias a las precipitaciones, el panorama del lago de Pátzcuaro ha mejorado. Nuestro compañero Marcos Morales tiene toda la información. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Gracias a las recientes lluvias, al menos en 25 centímetros, ha aumentado ya el nivel del lago de Pátzcuaro. Sin embargo, pues ha sido mucho el trabajo que durante meses han realizado de manera conjunta a los pobladores de los cuatro municipios que compren en la libera de este lago, así como las autoridades estatales. Hace unas horas fueron sembradas 10 mil crías de pez blanco, este mítico animal, precisamente originario de esta zona. Este pez incluso se mantiene en el escudo de armas del estado de Michoacán y es ya otro avance en las acciones que se están emprendiendo. Estamos en la zona de la isla de Janitzio, donde hace unos meses se hizo viral a través de un video que prácticamente tocaba ya con el pueblo vecino de Jaracuaro. Sin embargo, hemos visto trabajar los equipos que trae la marina, las dragas, los acuadoces, y eso ha permitido ya abrir un canal de agua que mantiene, aún como isla, esta zona. A un lado a que se han rehabilitado más de 15 mantos donde nace el agua en Urandén, agua cristalina, agua azul, y que ahora ya están aportando más de 300 litros de agua por segundo para mantener este lago. Las acciones continuarán, serán permanentes, a decir a la autoridad, porque el lago de Páscuaro comienza a respirar. Es la información desde Michoacán.